El pueblo se cansa, por eso se levanta. ¡El pueblo se cansa, por eso se levanta! ¡Fuera, Correa, fuera! ¡Fuera, Correa! ¡Fuerarén con la vista! ¡Aprendan con la bien! ¡Nos somos cuatro! ¡Nos somos diez! ¡Los economistas! ¡Los economistas! ¡Gracias! 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 Con la fuerza de los trabajadores con permiembros de los mexicanos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!